33 días tiene El Salvador de atravesar una sequía, principalmente en la zona oriental, la cual ha afectado a más de 77 mil agricultores. Hasta este día, 24 de julio, se registra una sequía metodológica fuerte o severa y probablemente o con toda seguridad vamos a tener un julio como el mes más seco, como el julio más seco de todos los registros históricos que nosotros tenemos hasta ahora. Y pese a que se esperan lluvias para los próximos días, el panorama que se prevé para el siguiente trimestre del año no es nada alentador para los agricultores, ya que los suelos continuarán bastante secos. Vamos a ver una leve mejoría o una mejora. Tenemos una onda tropical que va a atravesar el país el día de mañana. Tenemos otras ondas tropicales también en los próximos días. Vamos a ver una mejoría a partir del 27, del día 27 de julio. Pero, ¿cómo se prevé en los próximos tres meses deficitarios de lluvia? Si las condiciones no cambian. Actualmente y para el trimestre de agosto, septiembre, octubre, tenemos más de un 55% de probabilidades de que este fenómeno se desarrolle. El Ministerio de Medio Ambiente además prevé reducciones en las cuencas del país. Para los próximos tres meses y con la condición prevista de la perspectiva climática, en que se ve la mayor parte del país en condiciones bajo lo normal, estamos esperando que se mantengan este tipo de reducciones. En promedio al oriente del país, para el mes de agosto, estamos esperando reducciones del orden del 60%. En cuanto a los señalamientos que han hecho diputados de la Comisión de Medio Ambiente por la declaratoria tardía de la sequía, la ministra Lina Paul respondió. Bueno, lamentablemente la alerta llega tarde. Solicitando la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería y de la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático que venga a la comisión a explicar qué es lo que ha ocurrido. Les suplico que me inviten, quiero que me inviten. Necesito transmitir este mensaje. Pueden ustedes tomar las decisiones que quieran, pueden culpar a quien quieran, incluso a la NASA, a la NOA y a todos los que elaboran estos modelos. Podemos mandarles cartas a ellos acusándolos de que se han equivocado. Yo creo que en este momento no es lo relevante. Creo que lo que debemos entender es que estos cambios bruscos se deben al cambio climático. Ayer las autoridades de protección civil declararon alerta roja en 143 municipios del país, 87 de estos ubicados en la zona oriental. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.